y rumbo de la mañana y como les habíamos prometido verdad y vamos a buscar reacciones de esto que ha acontecido en el partido revolucionario moderno en el día de ayer y como siempre nuestro amigo y hermano nos honra con unos minutos el doctor guido gómez mazara buenos días guido gracias por recibir nuestra llamada gracias buenos días como están ustedes niños y niñas todos buenos mozos elegantes gracias muchas gracias guido guido manuel según todos los de flacos guido vamos a entrar en materia de inmediato yo solo quiero preguntarte dos cosas cómo describir lo ocurrido ayer y consecuencias de lo ocurrido ayer miren yo lo voy a describir literariamente cuando yo era un jovencito mi mamá me obligaba a leer hay una novela de orwell que se llama rebelión en la granja ay 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 mi favorita de orwell esa entonces lo de ayer fue la estructuración de lo que orwell llamó hace muchos años que era una crítica a la sociedad estatalitaria una policía del pensamiento es decir no discrepe no disienta sea obediente genuflexo y aquí hay un solo mando miren porque el fundamento de nosotros el acto fundacional del partido era negar las prácticas autoritarias del prd sí o no claro ahora están haciendo lo mismito que hacía miguel varga miguel varga no hacía convención esta gente no la hace o hubo convención no 1200 personas votaron convención de empleados dos cuál fue el criterio de la elección ejecutiva cuál fue el parámetro a quien ellos le dio la gana porque no fue mediante el voto entonces si yo decía de miguel que él quería un partido chiquito para grandes negocios este es un partido moderno inspirado en un club obediente así no se hace un ejercicio de respeto a los símbolos históricos ninguna sociedad se construye sin referentes y menos los partidos miren cuando fafa tavera tenía horas acumulada al servicio de la democracia verdad ni luia binader ni paliza habían nacido ya fafa había estado en la guerra había estado preso le dieron palo entonces en el hilo de los referentes históricos para ellos son importantes tú entiendes uno dos son y raful yo era un niño llegaba al colegio y ponía tribuna democrática quien presentaba a peña ahora se dirigía al país la voz nacionalista revolucionaria de nuestro secretario general y líder máximo compañero doctor josé francisco peña así decía lo digo de peña porque nosotros reivindicamos a peña en el discurso lo pusimos como referente ahora yo siempre estuve con peña por ejemplo en el 94 yo estuve con peña en el 96 estuve con peña y siempre estuve con peña hay gente que no estuvo con peña ni en el 94 en el 96 ramón alburquerque oye pero ramón alburquerque es un lujo tipo bien elaborado cuál es el delito de ellos tres y póngale comillas del delito conmigo no porque yo no tengo interés nada de eso que tienen pensamiento propio que han sido críticos y una de las múltiples formas de dar un pellico a faribe un partido no se puede construir así guido tus próximos pasos luego de lo sucedido ayer y todos conocemos que lo sucedido ayer no cambió mi paso yo voy a un proceso de convención mediante el voto universal directo y secreto a la candidatura presidencial para que cuenten los votos para que tú veas cómo está la insatisfacción interna y ahora a partir de la próxima semana vamos a dedicar un programa nacional de inscripción vamos a inscribir a todo el mundo y que quiere inscribirse para participar en la convención y votar por nosotros porque yo contrario a otros acontecimientos yo no voy a quedar tranquilo en la convención me quedé tranquilo no hice nada no voy a ir suave para que después no digan ahora en la convención tiene que ser voto universal directo y secreto teórico mi hermano me provocaste oíste mira a propósito de que tú mencionabas a orwell yo adoro esa obra de hecho he escrito dos escribí bueno lo voy a buscar porque yo escribí un artículo que se llama rebelión en la granja del prm así mismo se llama hace unos días que lo escribí aquí oye bien sí bueno tú hablabas de miguel vargas evidentemente que el señor johns sería miguel vargas lo desplazamos a él pero y el ser don napoleón entonces quién sería ahora guido en esa juégatela realmente no me teorice juégatela que tú me provocaste a mí te digo algo ajá en el partido su cúpula existiese fascinación por la literatura yo te respondía ya hay gente que le preguntan de libros y no puede responder adelante del vi del vi adelante hay mi madre yo cedo mi pregunta a la compañera danira caminero a mí me gustaría rescatar algo que él planteaba pero que no no sé no me quedó muy claro de cara a los comicios con la con el tema de mutilar de la mutilación del pensamiento disidente con el tema de que no se hacen procesos digamos democráticos diáfanos donde la participación sea universal dentro de su organización política usted cree que tiene oportunidad el prm de mantenerse en el poder la única oportunidad que tiene que el prm de mantenerse en el poder es con otro candidato porque lo único que reconstruye el penalti en el partido es otro candidato mira por qué como con otro candidato guido y el activo político del prm ahora mismo más potable no es luis no para los que están en el gobierno que son las minorías aquí la dirección media de la base del partido no está ha sido excluida mira historia guzmán quiso imponer a magluta y le ganó jorge blanco jorge blanco quiso imponer a peña y ganó jacobo feyo era el que ha dado empleo y ganó hipólito y lui le ha dado dos pelas a hipólito y nunca dio un empleo esa es la historia tal cual tal cual tal cual entonces vamos a un proceso de convención o tú crees que todo el que tenga el gobierno está conforme lo que pasa es que son presupuestófagos y no quieren perder su ventaja con el poder pero hay gente mira hay gente que está al lado de luis que tiene los labios mordidos con ese ascenso en la dirección ejecutiva de gente y ellos afuera pero como cuáles porque son los yo lo mencioné las personas que pero la persona yo te digo andre lugo rígido andre lugo las personas que ingresaron a la nueva dirección política del prm son son connotadas figuras de la sociedad a quienes nos referimos doctor porque como objetar a ito bisonó a robertico ángel dime tú lo están objetando ustedes a robertico no yo no objeto nada yo no soy de eso yo más que los que ingresaron es reivindicando a los que patearon porque mire mi hermano si el argumento con la edad para Fafa fue el fundamento de sacarlo hay gente que más vieja que Fafa oye doña Milagro yo lo dije ahorita no buscan nada doña Milagro bien dos dos de bien esos son dos ejemplos pero segundo lugar tú crees que en la dirección ejecutiva del prm hoy hoy la validada ayer hay gente que tenga mejor amueblamiento mental que Ramón Alucard yo lo decía yo lo decía esta mañana eso mira Guido yo quiero yo quiero preguntarte algo yo quiero preguntarte algo va a implicar de aquí en adelante una unificación porque por ejemplo yo he visto a Ramón por su lado y tú por tu lado esto de ayer podría acercarlos por ejemplo a ustedes a ponerse en una misma página o tú seguirás con Ramón y yo somos muy amigos si si pero ya digo de cara al partido a la gente ustedes van a empezar la amistad es la alfombra inicial de cualquier tipo de situación bueno yo yo lamento Guido un placer visto ah mira oye la acusación que ellos me hacen ah pues también distinguido periodista amigo si que dijeron que es que yo tengo un acuerdo con un político de la oposición no sé así es que león del fernández ellos dijeron eso lo hacen lo hacen con una intriga déjame decirte pero quien fue que hizo acuerdo con león del fernández Luis Abinadero yo Luis Abinadero pero Guido tu no tu eres muy prudente por quien conoció Luis a Leonel ya 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 entonces que lo para que el le tiene le tiene miedo a su propia sombra aparentemente pero y y yo quiero decir Guido que que tu eres permíteme con el respeto obviamente figuradamente un abusador porque hablar de rebelión de las granjas tiene no es fácil el que el que le es ahora no es fácil eh tiene que tener una base intelectual tan suficiente para entenderla porque si el se ubica en el cerdo snowball el obviamente no va si no leyó a Trotsky no va a entender el personaje y mucho menos va a entender que tu eres el caballo boxer pero mire yo te voy a dar un dato mucho más serio miren aquí hay un proceso de privatización de los partidos políticos y ese proceso de privatización de los partidos políticos implica sesgar liquidar aniquilar cualquier esfuerzo donde las ideas pongan contra la pared al amo de turno y eso es lamentable porque ¿cuál es el criterio de promoción? olvídense de los criterios que yo te he yo sabes los dirigentes a nivel nacional que tienen todas las calidades las competencias o sea ¿cuál fue el criterio? ¿cuál fue el criterio? está fuerte ¿sabes la gente joven con méritos sobrados en el partido? Guido finalmente te repito la que te hice al inicio que no me la respondiste la consecuencia de lo de ayer ¿qué es lo que viene ahora? repito convención voto universal directo y secreto pero él no aguanta como garantía de restaurar el espíritu democrático del partido que compitan mira el conejo box es una caricatura interesante pero él quería hacer primera base segunda base tercera ¿tú sabes cuál es el común denominador de todos los miembros de dirección ejecutiva? que son empleados públicos Guido y si lo expulsan por ejemplo a ti a Ramón porque ya a mí no me sorprendería nada ¿te lo expulsan? ¿por qué? no digo yo si tú continúa con tu narrativa Ramón con la de él porque si ellos le negaron el acceso que ustedes se merecían y otras personas y lo que están diciendo y utilizan está bien pero olvídate de que tú no lo estabas buscando es que mucha gente entiende que tú tenías la estatura y te merecías estar ahí ahora yo te digo mira por qué yo no lo podía aceptar porque el que me da una malgada no me pone mentor no llama la atención es que yo no tengo vínculo con el gobierno yo no trabajo con el gobierno mi esposa no trabaja con el gobierno mi hijo no trabaja con el gobierno mi mamá no tiene empleo con el gobierno yo no tengo vínculo con eso Guido pero si ellos llaman a la comisión disciplinaria en un momento dicen vamos a expulsarlo que pase que lo hagan pero cual lo hace pero cualquiera lo han hecho antes pero cual es el fundamento de una expulsión claro pensar pensar disentir el hecho de que no hayan incluido a ningún diputado Guido a pesar de que el PRM tiene una cantidad inmensa ahora como nunca está Pacheco Alfredo Pacheco no hay más después de él aunque muchos estaban aspirando a formar parte hay muchos dirigentes del partido que está bueno que le pase por lambones respeto a los compañeros es verdad es que andan de chupamedias ¿verdad? rindiéndole tributos y loas inmerecidas a un sin número de gente creyendo que eso lo va a validar le entraron a patadas ¿se imagina a doña Giné? ay, ay, ay pero doña Giné no la hambre pero además no, ella no ella no además todos esos que aplaudieron la convención de delegados tienen que quedarse callados ahora porque le impusieron ellos no querían convención de delegados y a los compañeros del partido que hagan una película ah, pero ya tienen el productor señores, respeten que eso lo lleva a la dirección ejecutiva señor Robert y que la produce guido, gracias esta vez no es por él no, está bien yo te entendí que es por lo que dejaron fuera claro en un cortometraje que se llama o se debe llamar se prohíbe tiene un mes y 22 días como miembro del PRM Roberto Salcedo un mes y 22 días 17 minutos fue juramentado el 11 de julio del 2022 una pregunta llamen a César Cedeño que ahora está de cónsul en Puerto Rico ajá y al director de UNAPI que ellos dijeron que yo no podía aspirar a presidencia del partido porque solo tenía dos años y medio llamen y pregunten gracias Guido gracias aquí lo dijo Salvador de verdad